Han realizado cientos de cirugías de corazón abierto, pero una me preocupaba a mí. Han dirigido docenas de investigaciones sobre el corazón, pero a mí me dedicaste el tiempo. Gracias por tus años de experiencia. Ahora tengo muchos años más para vivir. Han salvado tantas vidas, pero solo una es mi todo. Así que, gracias. 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 Por tratar mi corazón como si fuera el único. Llame hoy para hacer una cita con un especialista.